Bueno, mi nombre es Hermelinda Videa, llegué al medio de comunicación y comencé a laborar como conserje. Trabajé nueve años como conserje, repito. Después fui promovida por el doctor Danilo Aguirre y el ingeniero Javier Chamorro para trabajar como recepcionista, lo cual he aprendido a través de mis compañeros de trabajo. Para mí ha sido este medio importante porque cuando yo llegué era un medio pequeño, muy sencillo y hasta la fecha pues sentimos que hemos superado mucho porque el edificio está muy reformado para como era. Por lo tanto pues me siento muy acogida al medio y me siento bien en la actualidad.